Pero seguimos con toda la gente bonita que nos escribe a través de los comentarios en los videos de Moni Vidente que están publicados en el canal oficial de El Heraldo de México del YouTube. Así que vámonos con la gente bonita que nos escribió, Moni, y esta va para... Flo... Fiorda, Lisa Cuello. Fiorda. Mira, nunca había escuchado Fiorda. Sí, yo tampoco. Pero bueno. Dice, hola, Moni, soy de República Dominicana, te sigo, soy acuario, y quiero saber cómo me va a ir este año. Bendiciones. Ay, saludos a la hermosa República Dominicana, qué bonito lugar, que acaba de tener un presidente que es de la extrema derecha, qué bueno. Y eso, yo cuando voy a República Dominicana, que he ido tres veces, lo que me encantan son sus calles, no hay baches. No tienen baches. Qué hermosidad. Qué hermosidad, o sea, es una ciudad, es una isla que tú a donde vayas, te estoy diciendo que yo he ido a varios lugares, no hay baches. Hay mucha seguridad de tránsito, hay mucha seguridad en cuestiones de... La ciudad de Santo Domingo, está creciendo Santo Domingo bien, está progresando mejor, hay más inversiones. A veces compramos una casita para allá. Sí, una casita, saludos a la gente hermosa de Santo Domingo, Punta Cana, República Dominicana, este... La Romana, la Romana, ahí donde vivía el Bad Bunny y hacía canciones. Pues ahora es una de las zonas más... Turísticas. Claro. Yo por eso fui, porque dijo Bad Bunny, yo voy. Yo, claro. Yo voy a ver a la Romana. Sí, yo voy. Ahí va a ver la Romana y la Mónica. De la Romana salieron muchos reggaetoneros, no nada más Bad Bunny. Mucha gente muy talentosa. Así como en su momento, fíjate que hace ratito que platicabas del talento mexicano, así en su momento como los republicanos la rompieron, ahorita los mexicanos la estamos rompiendo. Y al rato todos van a querer venir a visitar de donde es el Malilla y ya. Sí, pues a Pluma, ¿dónde es? A ver qué me toca. Pero esta carta nos dice que esta señorita trae el ángel protentor atrás de ella, que le va a estar ayudando a quitarse todas las energías negativas, así que le viene una sorpresa económica ahora para el día 27 de junio, con su número mágico 03 y 05. Mira qué bueno. Me gusta cuando a la gente le da esos... Dinérito, porque te cambia la mentalidad. Y sobre todo, ¿a quién le cae mal un dinerito? A nadie, yo por eso trabajo en Zulivan. Trabajo aquí en Zulivan y en Talerri. ¿En cuánto anda en la calle en Zulivan? No, ahorita los tamales. Los tamales los estamos dando la docena en 580. Ok. Caros, pero muy buenos. Pero muy buenos. Sí, muy buenos. Riquísimo. ¿Quieren tamales? Hable en la monita. Por favor. Vamos con la siguiente predicción para nuestra gente bonita y esta va para Augusto Andrés Carballo. Él es del 3 de abril del 89 y quiere saber cómo le va a ir... Mira, él dice, si me van a leer de una vez, para el 24 y para el 25. 2024 y 2025, el económico. Él quiere todo. El económico. Así dijo, de una vez. Y me están leyendo... Acuérdense que el 2025 nos va a llevar la chingada. Va a haber una situación económica en todo el mundo y más en América Latina y México. Va a haber problemas de devaluación, problemas de inflación, problemas económicos graves, por situaciones externas. Por eso hay que empezar a tener, a cuidar, a pagar deudas en este año, a cuidar el dinero, a ahorrar y saber que en los próximos años gastar lo necesario. Así es. Si ya compramos casa que sea completamente estable, o sea, ya esté posesionado la cuota, o sea, que no te lo suban con los intereses, porque ya salve la inflación y ya debo 10 casas, no una. Sí, no, no. Y este muchacho se ve que le vaya a brillar el dinero ahora el 2024. El 2025 no tanto, pero ya con el dinero de este año ya lo guardas. El chiste de tener dinero es guardar. Claro, claro. Así que a cuidar ese dinerito, Augusto. Vámonos con la siguiente predicción y esta va para María Teresa. Ella es del 16 de junio de 1983. María Teresa nos dice que quiere saber si va a poder ganar en los juegos de azar y así poder pagar sus deudas. Dice, te adoro y te admiro, Moni Hermosa. Saludos a Teresa. Dios te bendiga que quiere estar en Estados Unidos jugando su bingo y la lotería. Ella que ya le va a llegar un dinerito ahora en el mes de julio y agosto con su número mágico 09 y 23, que lo tiene que jugar los días lunes y domingos, que es cuando tiene más suerte. Y eso le va bien. A la licenciada también le va a llegar un dinerito extra. Ya le toca la licenciada. Muy buena trabajadora. Tenemos gente muy profesional aquí en el heraldo. Es como debe de ser. No todos. No todos exactamente. Algunos les gana la envidia. La envidia, pero hay gente muy profesional y que por eso yo creo que el heraldo se ha posesionado en uno de los medios de comunicación y digitales más importantes del mundo. Así es. Así es. No por nada somos el primer lugar. Así es. Pero esta carta nos dice que sí le va a llegar el dinero extra. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Vámonos con la siguiente. Ya estaba. Mira, nos escriben desde Colombia, Bogotá, para Sandro Ever Quintero León, del 27 de septiembre de 1972. Si quieres saber cómo le va a ir en general. Sandro. Sandro Ever Quintero. Qué bonito nombre. Colombia, Bogotá. Me gustan mucho los nombres de mujer en hombre, como Sandra, Sandro. Sandro. Claudia, Claudio. Sandro de Américos. Marcela, Marcelo. Marcelo. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta mucho. Y que esta salud usa la gente hermosa de cola, Colombia. Colombiano. Colombianos tan hermosos, ¿verdad? No, y hacen operaciones estéticas tremendas. Ah, sí. Sí. Increíble. Por eso allá, mira. Hay que ir, hay que ir a ver que nos hacen un arreglito. Oye, jalo. Mínimo. Pero esta carta nos dice que próximamente le viene llegando algo muy bueno a Sandro, que pasó una situación mala en cuestiones de amores. Pues esa es la vida, ¿no? Sí. A veces las situaciones de amores son complicadas, pero no hay que dejarnos morir por eso. Exacto, no hay mal que dure 100 años. Sí, no, y hay que saber que en cualquier momento podemos reinventarnos y crecer más en todos los sentidos. Así que, Sandro, date la oportunidad de volverse a enamorar. Por favor. Por favor, siempre hay una nueva oportunidad, siempre. Pero bueno, vámonos a la última predicción de esta semana y esta va para Estela Palavecino. Ella es del 24 de junio de 1964 y quiere saber si va a poder salir adelante, pues le gustaría que le mandes algunos numeritos para jugar a la lotería. Ella nos escribe desde Argentina. Saludos al hermoso lugar de Argentina. A ver si vamos a Argentina también. Y hay que hacer un tour. Hay que hacer un tour. Un tour. Un tour para todos los lugares que nos quieren tanto y en todas partes. Y esta carta nos dice que próximamente en Argentina les va a seguir brillando el oro. Tienen un presidente que les gusta mucho el dinero y eso es bueno. Y que esta señorita ya aproximadamente ahora para el mes de julio, como el día 6 o el día 8 de julio, se saca la lotería que van a ser como unos 5 mil dólares. ¡Ay, ahí nomás! Y en Argentina 5 mil dólares es ser millonarios. Sí, 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 sí. Millonarios totalmente. Hombre, pues ¿qué? Pues es un agrado estar con ustedes. Cada lunes en Spotify los horóscopos de Moni Evidentica han sido un éxito rotundo. Y que todos los previsiones los fines de semana, los miércoles pregúntale a Moni completamente en vivo a las 11 de la mañana, 11 a 11 o 11 de la mañana. Así que no se lo pueden perder. Y con Blanca de Cerril todos los miércoles de 12 a 1. Así es. Predicciones. Despuesito de que terminemos el en vivo. No, me voy corriendo con Blanquita. Así es, Moni. Y pues gracias por acompañarnos, Moni. Gracias por estar con nosotros como siempre cada semana. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima con más y más predicciones para todos ustedes. Adiós.